Soy Ros García en tu columna cultural. Continuamos describiendo quienes se presentan en la Gelaguetza. Santo Domingo, Tehuantepec. Estos zones se interpretan en las fiestas tradicionales, especialmente en las conocidas como velas. Su origen es antiquísimo y alude a la celebración de las conmemoraciones solemnes, en la entrega de las velas elaboradas con anticipación para iluminar los templos. Uno de los más importantes zones ismeños es la Zandunga, de arreglo musical de Cándido Jiménez, en 1870. Al parecer de origen español, fue presentada por primera vez en la Ciudad de México en 1850. Años después, Máximo Ramos le compuso letra y la llevó ante Huantepec. San Vicente Coatlán, o Jarabe Chenteño, pertenece a Ejutla de Crespo. Este jarabe se interpreta en la población y se presenta tal cual en la Gelaguetza. El palomo, baile en el que se busca darle un beso a la pareja. La culebra, baile en donde se lanzan versos picarescos. La danza de la pluma es una de las muchas danzas de la conquista que se baila en México. Está compuesta por marchas, himnos, pasos dobles y zones. En ellas se representa la conquista de los aztecas por parte de los españoles. Se interpreta únicamente el bando de los aztecas, los cuales van encabezados por Moctezuc. San Juan Bautista Tustepec, Flor de Piña, el baile favorito del público. El gobernador del estado envió a Tustepec una partitura de Flor de Piña para que se la creara una coreografía. La profesora Paulina Solizo Campo creó en esta danza con varias mujeres tustepecanas. La costa oaxaqueña es trópico ardiente y lujurioso en el que la atracción sensual se manifiesta en una serie de movimientos y zapateados donde los hombres tratan de lucirse ante sus parejas para recibir el coqueteo clásico de la mujer costeña. Una probadita de estas fiestas en Oaxaca, la tierra donde Dios nunca muere. Nos vemos para la próxima.